Esta es la gira de las estrellas dos mil dieciséis, veinte de noviembre, sí, veinte de noviembre. La triple A regresa a Ciudad Juárez, en el lugar histórico, Gimnasio Josué Neri Santos, en punto de las diecisiete treinta horas, los esperamos con toda la familia. Eventos totalmente confirmados. Con boletos a la venta, grabados para la televisión. Amigos del Estado de México, aquí está. Directamente de Sudáfrica, un luchador totalmente internacional. Su capacidad va más allá de lo creíble. Jamás se cansa, jamás se agota, siempre está con una gran disposición. Su nombre de pila es Adam Breda, de Sudáfrica, pero también de España, pero ahora también de Japón, pero más aún de México. Con ustedes, un grito de las mujeres, ¡Angélico! Un incérpido de la lucha libre, cada vez más asentado. Más grande, más fuerte, mitad dragón, mitad serpiente. Ese cinturón le ha costado mucho trabajo. Vean nada más esta tapa y esa lengua que viene a devorar rivales. Él es un grito de la lucha libre. Él es Drago, el único. Diario, aumenta su caudal de fanáticas. Conocido como el campeón de chocolate. Actualmente posee este título, el de peso crucero, que no pone en juego, nada más lo presume. Tres pesos cruceros de alcurnia, pero él es el que manda, el actual campeón, el rey del ULALA. Antes de iniciar la batalla, escuchemos a Drago, por favor. Su atención, por favor. Un momento, por favor. Quiero decirte algo, fantasma. Luces bien con ese campeonato crucero, te ves muy bien. Pero estaba pensando que esta noche, Angélico y Drago, nos merecemos la oportunidad por ese campeonato. Creo yo que los campeonatos, los campeonatos son para exponerse en el momento que sea. Así es de que te propongo que en este momento y en esta noche, ante todo este público, hagamos esta lucha de campeonato. ¿Qué te parece? Buenas noches, los Reyes Instacada. Drago, Angélico, son grandes luchadores y tienes razón, los campeonatos son para exponerse. Y si este público bonito de los Reyes Instacada quiere lucha de campeonato. A ver, a ver. ¿Quiere lucha de campeonato? ¿Quiere lucha de campeonato? Pues entonces, será lucha de campeonato crucero. El inicio era una batalla de triple weight dance y ahora se ha cambiado. Lucha por el campeonato crucero. ¡Felicitaciones a los tres luchadores que triunfaron en pasados días en el Coraco y Hall de Japón! ¡Todo listo! ¡Aquí está la batalla por el campeonato crucero! ¡Lucha! ¡Lucha por el campeonato crucero! Con estilo americano, el primero en vencer, gana. ¡Eliminación! ¿Eliminación? A ver, dígame, Fantasma Tanto Drago como Angélico Son grandes luchadores Y se merecen la oportunidad El ganador será el que elimine a los otros dos Me parece perfecto Está bien, chicos Está linda De acuerdo, entonces Le faltó rematar Todo eso Bueno, pues esta es una lucha de campeonato Mucha atención Drago que tiene unas ganas inmensas De atender a todo su público Angélico Y el hijo del fantasma Esto, esto está de ensueño Jesús Núñiga Y se van a la velocidad, ve nada más Cómo empieza Esto ya están llevando ahí al fantasma Venga, el conteo Nada más Mi querido Arturo Rivera Pues son tres técnicos Se me hace lo más aburrido del planeta Pero pues ya pusieron las reglas De que son buenos luchadores Nadie lo pone en tela de juicio Es más, son excelentes Pero tú, Dios mío Dios mío Vamos a ver Vamos a ver ese Megatope que suena No, igual Se quedó en el viaje En el intento El fantasma Y él lo contiene el sudafricano Angélico Y ahora es Drago El que está tomando El rumbo de la batalla Vamos a ver ¿Volará o no? ¿Volará? Si lo hace Drago Impacta con los otros dos Y los deja Momentáneamente Fuera de combate Compadre Muy bien Aquí están En una batalla De tres esquinas La gente está apoyando A fantasma La gente de aquí Del Estado de México Apoya al campeón Su carisma Su personalidad Es avasallante Drago continúa el ataque Porque también Conoce todos los terrenos Todos los secretos Y me parece que la oportunidad Aunque la pide Sobre la plataforma Es bien merecida Bien dicho Bien dicho Bueno pues nada más Van a hacer Van a refrendar Lo que saben hacer La velocidad La técnica Que son fundamentales En sus accionares Drago 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 Aquí está Atropellando Al hijo del fantasma Ahora Angélico También preparado Con una lucha Totalmente diferente A la que él Nos tiene acostumbrado Este es el estilo De Angélico Aquí no encuentra nada Y Drago Drago Cada vez más hecho Más suelto Esto lo aprovecha Para volar Y después venir Con esas tijeras Bien Bien por Drago Ya cada vez maneja mejor Este cuadrilátero Y ahí lo tiene Ahí lo tiene a modo Y que es lo que va a hacer Que cuente Venga Dos Dos segundos Sabes que es un tornado DDT Como nadie lo puede hacer Solamente Drago Interrumpe el contenido El fantasma Porque sabes que Es un gran defensor De ese blasón Uno de los mejores Campeones Cruceros que hemos tenido Ha sido el hijo Del fantasma Cada día se supera Eleva sus estándares Cada día mejor Mejor físico En la esquina Drago busca sorprender Ahora es Angélico El que lo tiene Lo somete Pero no Que bonito Movimiento Del fantasma Para quitarse A dos enemigos De enfrente Arturito Rivera Y con este tope Para atrás Vámonos Dos Solamente dos Señoras y señores El campeón Es el hombre A vencer Y pues Están bravos Porque En lo que luchan Dos El tercero Se recupera Pero no ha habido Montoneadas Lo que le decimos Como se extraña La rudeza Está buena la lucha Pero Como se extraña La malvada Trampa Mirá que bien lo dice Es el sentir De Arturo El rudo Rivera Angélico Ahí conectando Esas patadas Y contesta El hijo del fantasma Esta es la historia Así se tiene que escribir Esto Van primero Por el hijo del fantasma Como bien Lo apuntaba Arturo Rivera Hay que vencer Al campeón Hay que echarlo Para afuera Para que Haya un nuevo campeón Viene Angélico Con esa rodilla Que sabe manejar Bien Es un estilo Que ya tiene Es un estilo propio Y es por eso Que está en el gusto De muchas De muchas señoritas Y uno que otro Joven conocedor De la lucha libre El hijo del fantasma Era lo suyo Es el momento También del hijo del fantasma De que pueda refrendar esto Y ahí se va a ver Ya de la calidad Arturo Rivera Porque él conoce muy bien La rudeza Y Drago 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 Mira nada más Pero acuérdate que anda Encabezando un movimiento Con luchadores nacionales Para acabar con Todos los extranjeros Que vengan Esto es lo que pretende El fantasma Con ese movimiento Así que decidió Quizá no ser técnico Técnico Pero sí encabezar Ese movimiento Pero es que Al haber mayoría Técnico Vamos Ahora sí Qué manera de volar Qué tope compadre Increíble Es su deadhead Increíble Con qué fuerza Cuánta altura Cuánta velocidad Y la repetición Podemos apreciar Que sobre el plexo solar De Angélico Lo deja fuera de combate Puede contar Todo lo que quiera Piergo No se va a levantar Angélico Al menos Eso es lo que yo pienso Desde acá Ve cómo queda Angélico Maltrecho En muy malas condiciones También se levanta El hijo del fantasma Está regresando Para enfrentar La Drago Andrés Baruña Bueno pues ahora viene Y esto suspende El conteo Para Angélico Eso da tiempo Para que se pueda recuperar Son tres en la escena Pero de momento Solamente el hijo del fantasma Y Drago Drago que tiene enfrente Al hijo del fantasma Que tiene más altura Tiene más alcance Pero eso no es impedimento Para que vaya Drago a todas Las patadas Ve nada más Una patada La filomena Bien aplicada Por parte de Drago Y ahora Cómo mete la cabeza Bien Ahí le tiene ya La espalda plana Dos segundos Ahí se hubiera quedado Recostado Ya lo tenía Para sacar la rendición ¿Sabes qué impresión Me deja Andrés De momento? Que creo que Que el cinturón Si es para exponerse Es un punto de vista Personal Pero haberle dicho ¿Sabes qué? Vamos a enfrentarnos Como está pactado Y al ganador Le das una oportunidad Dos Pero bueno Se calentaron los ánimos El fantasma dijo Patas ¿Para qué os quiero? Dos en el conteo A favor de Drago Muy lastimado Sigue Este Sudafricano Angélico Aquí está el fantasma Cuidado Cuidado No ya Regresó ¿Y en qué momento? Angélico Que utiliza mucho Las rodillas Su altura Las rodillas Para doblegar rivales Ahora Venga 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 Super DDT Tornado DDT De Drago El contraataque Es ahora del campeón Que lo recibe Castigando arriba y abajo Una rodilla Sobre la cabeza Y qué más Qué más Lo tiene Lo tiene Oh Paul Driver Paul Driver Van a rendirlo Uno Dos Mi Chinoco Driver El fantasma Se deshace De Drago Muy bien Fantasma Te dije De los mejores Campeones cruceros Que hay El hijo del fantasma Bueno pues aquí Lo está demostrando Mi querido Jesús Úñiga Fue certero Y además La primera que tuvo Le saca la rendición Estuvo muy concentrado Es lo que tiene que ser Siempre un luchador Estar en lo suyo Es su negocio Y no lo deja pasar Ahora vamos a ver Si puede cerrar Con broche de oro Venciendo Angélico Si no tendremos Nuevo campeón Pero esto hay que esperar Todavía tenemos Mucha cuerda Mira nada más Se van a lo que no maneja Angélico Este mano a mano Angélico necesita espacio Necesita empezar a volar Eso mira nada más Poco a poco Pero le contesta El hijo del fantasma Arturo Rivera Está buena Pues Se ve muy difícil El panorama Para Angélico Pero más que difícil La gente De hecho Uno Dos ¡Aja! Lo medio abuchea Porque No porque sea malo Sino que simple Y sencillamente Porque Ya dieron color Con el hijo El fantasma Exactamente El grito es de fantasma Y ese es el cándicap También en contra Para Angélico Que aquí Tiene Que demostrar Su capacidad En esta lucha A mano a mano Ya lo tiene Lo va a azotar Contra las cuerdas En medio viaje Se queda Dos Casi Se lo llevaban Para depositarlo En un esquinero Y ahora la casita Dámonos Una enredadera De uno Dos Le pone ¡Aja! Lo terminó El ingeniero De entregar Las escrituras ¡Oh! Aquí están las damas Observando detenidamente Lo que hace Angélico Lo que hace Hijo del fantasma Viene Angélico Otra vez Ahora con Double Stomp Castigando perfectamente Ahora Espalda plana Me parece que puede ser O no Solamente dos El hijo del fantasma ¡Qué fortaleza Del hijo del fantasma! Después de todo esto Levanta la espalda Después de un viaje De 18 horas de ida 18 horas de regreso De México Japón Japón México Está entero Como nadie Lo mismo que Angélico Que fortaleza Estos super atletas Que tenemos En la AAA Crucifix Power Bomb ¿Lo podrá hacer o no? Ya lo intentó antes Ahora Ahora Vuelve a escapar Vuelve a escapar Recuerden que este es El castigo favorito De Angélico ¡Wow! Fake Buster Y ahora para castigar Y aplanar Y tapar Y acabar Y solo dos Solo dos Solo dos Solo dos El hijo del fantasma Dice No puedo creerlo No puedo creerlo Eran tres ¿Por qué cuentas dos, Piero? ¿Por qué cuentas dos, Piero? Porque pues es lo que tenía que contar Compadre Está bien Ya diste color ¿A quién le vas? Ya dice que está liquidado El fantasma Líder De la secta mexicana Del grupo mexicano Que quiere acabar con la invasión De otros países Y como quiera que sea el australiano Pues es de otro país Así que denle Digo australiano Sudafricano Hay una cuerda No un pie del fantasma Ya lo tope Ya, claro Ahí está ¿Sabes una cosa Andrés Maloñas Arturo Rivera? Me da mucho sentido Que el hijo del fantasma Se defienda Tan aguerridamente Porque él está creando Un movimiento nacional En contra de los extranjeros Y sabes que Angélico Angélico lo es No representa a nuestro país Y por eso debe acabarlo Acábalo con ese martinete Sí Acábalo Acábalo ya Acábalo Y lo tiene Palm Rider Uno Dos Y tres ¡Ulala! Campeón de chocolate Así estamos viviendo El triunfo de Este super campeón Crucero Esta lucha por favor Grábenmela Y me la llevo a casa Hace buen trabajo El hijo del fantasma Porque él ha declarado Que va en contra De los extranjeros Si esto fuera fútbol Sería de las chivas Rayadas del Guadalajara Puros mexicanos Y aquí hace un buen trabajo El hijo del fantasma Se va con la victoria Y el público Está satisfecho Por el resultado Se brindó Trabajó para esto Y además fue muy inteligente Primero a Drago Que traía muchas ganas Y después Fue diezmando Angélico Poco a poco Poco a poco Así podemos resumir Esta batalla De inteligencia Como si fuera Un tablero De ajedrez Fue llevando Fue moviendo Las piezas Para al final Arrancarle la rendición Bien Bueno pues ahí Hay que premiar La inteligencia Del hijo del fantasma Como fue Trabajando Solo es pregunta Para la estadística Es una sola defensa Estamos rumbo a Guerra de titanes Tras la pausa Toda la información Del fantástico mundo De la lucha libre Solo aquí En Naughty Triple A No te lo pierdas Más adelante Mortal Clown Monster Clown Contra Pagano Y Damián Contra Dade Yuliner En un impactante Triambular de parejas Duelo de auténtico Nivel cardíaco Ya está la venta El álbum Con las estrellas Triple A Worldwide Ve corriendo por él Y por tus sobres de estampas Intercámbialas Con tus amigos Y complétalo todo Es el álbum Oficial Con todas las estrellas Producto oficial Triple A Worldwide Tiene que escribir esto Van primero Por el hijo del fantasma Como bien Lo apuntaba Arturo Rivera Hay que vencer al campeón Hay que echarlo para afuera Para que haya un nuevo campeón Viene Angélico Con esa rodilla Que sabe manejar Bien Es un estilo Que ya tiene Es un estilo propio Y es por eso Que está en el gusto De muchas De muchas señoritas Y uno que otro Joven conocedor De la lucha libre El hijo del fantasma Era lo suyo Es el momento También del hijo del fantasma De que pueda refrendar esto Y ahí se va a ver Ya de la calidad Arturo Rivera Porque él conoce muy bien La rudeza Y Drago 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 Mira nada más Pero acuérdate que anda Encabezando un movimiento Con luchadores nacionales Para acabar con Todos los extranjeros Que vengan Esto es lo que pretende El fantasma Con ese movimiento Así que decidió Quizá no ser técnico Técnico Pero sí encabezar Ese movimiento Pero es que al haber mayoría Técnico Vamos Ahora sí Qué manera de volar Qué tope compadre Increíble Es su deadhead Increíble Con qué fuerza Cuánta altura Cuánta velocidad En la repetición Podemos apreciar Que sobre el plexo solar De Angélico Lo deja fuera de combate Puede contar Todo lo que quiera Piergo No se va a levantar Angélico Al menos Eso es lo que yo pienso Desde acá Ve cómo queda Angélico Maltrecho En muy malas condiciones También se levanta El hijo del fantasma Está regresando Para enfrentar A Drago Andrés Baruña Bueno pues ahora viene Y esto suspende El conteo Para Angélico Eso da tiempo Para que se pueda recuperar Son tres en la escena Pero de momento Solamente el hijo del fantasma Y Drago Drago que tiene enfrente Al hijo del fantasma Que tiene más altura Tiene más alcance Pero eso no es impedimento Para que vaya Drago a todas Las patadas Ve nada más Una patada La filomena Bien aplicada Por parte de Drago Y ahora Cómo mete la cabeza Bien Ahí le tiene ya La espalda plana Dos segundos Ahí se hubiera quedado Recostado Ya lo tenía Para sacar la rendición ¿Sabes qué impresión Me deja Andrés De momento? Que creo que Que el cinturón Sí es para exponerse Es un punto de vista Personal Pero haberle dicho ¿Sabes qué? Vamos a enfrentarnos Como está pactado Y al ganador Le das una oportunidad Dos Pero bueno Se calentaron los ánimos El fantasma El fantasma dijo Patas Paqué os quiero Dos en el conteo A favor De Drago Muy lastimado Sigue Este Sudafricano Angélico Aquí está el fantasma Cuidado 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 No ya Regresó Y en qué momento Angélico Que utiliza mucho Las rodillas Su altura Las rodillas Para Doblegar rivales Ahora Venga Super DDT Tornado DDT De Drago El contraataque Es ahora del campeón Que lo recibe Castigando arriba y abajo Una rodilla sobre la cabeza Y qué más Qué más Lo tiene Lo tiene Oh Paul Driver Van a rendirlo Uno Y se van a la velocidad Ve nada más Cómo empieza Esto ya Están llevando ahí El fantasma Venga El conteo Nada más Dos Mi querido Arturo Rivera Pues son tres técnicos Se me hace Lo más aburrido Del planeta Pero pues ya Pusieron las reglas De que son buenos Luchadores Nadie Los pone en tele El juicio Es más Son excelentes Pero técnicos Dios mío Vamos a ver Vamos a ver ese Megatope Que suele No Guau Se quedó en el viaje En el intento El fantasma Y él lo contiene El sudafricano Angélico Y ahora es Drago El que está tomando El rumbo De la batalla Vamos a ver Volará o no Volará Si lo hace Drago Impacta Con los otros dos Y los deja Momentáneamente Fuera de combate Compadre Muy bien Aquí están En una batalla De tres esquinas La gente Está apoyando A fantasma La gente De aquí Del estado De México Apoya al campeón Su carisma Su personalidad Es avasallante Drago Continúa El ataque Porque también Conoce Todos los terrenos Todos los secretos Me parece Que la oportunidad Aunque la pide Sobre la plataforma Es bien merecida Bien dicho Bien dicho Bueno pues nada más Van a hacer Van a refrendar Lo que saben hacer La velocidad La técnica Que son fundamentales En sus accionares Drago 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 Aquí Está atropellando Al hijo del fantasma Ahora Angélico También preparado Con una lucha Totalmente diferente A la que él nos tiene Acostumbrado Este es el estilo De Angélico Aquí no encuentra Nada Y Drago Drago Cada vez más hecho Más suelto Esto lo aprovecha Para volar Y después venir Con esas tijeras Bien Bien por Drago Ya cada vez maneja Mejor Este cuadrilátero Y ahí lo tiene Ahí lo tiene a modo Y qué es lo que va a hacer Que cuente Venga Dos Dos segundos Sabes que Es un tornado BBT Como nadie lo puede hacer Solamente Drago Interrumpe el contenido El fantasma Porque sabes que Es un gran defensor De ese blason Uno de los mejores Campeones Cruceros que hemos tenido Ha sido el hijo Del fantasma Cada día se supera Eleva sus estándares Cada día mejor Uh la la Mejor físico En la esquina Drago busca sorprender Ahora es Angélico El que lo tiene Lo somete Pero no Qué bonito movimiento Del fantasma Para quitarse A dos enemigos Enfrente Arturito Rivera Y con este Tope Para atrás Vámonos Dos Solamente dos Señoras y señores El campeón Es el hombre A vencer Y pues Están bravos Porque en lo que Luchan dos El tercero Se recupera Pero no ha habido Montoneadas Lo que le decimos Cómo se extraña La rudeza Está buena la lucha Pero Cómo se extraña La malvada Trampa Mira qué bien Lo dice Es el sentir De Arturo El rudo Rivera Angélico Ahí conectando Esas patadas Y contesta El hijo del fantasma Esta es la historia Así se tiene El fantasma Se deshace De Drago Muy bien Fantasma Te dije De los mejores Campeones Cruceros Que hay El hijo del fantasma Bueno pues Aquí lo está Demostrando Mi querido Jesús Úñiga Fue certero Y además La primera que tuvo Le saca la rendición Estuvo muy concentrado Es lo que tiene Que ser siempre Un luchador Estar en lo suyo Es su negocio Y no lo deja pasar Ahora vamos a ver Si puede cerrar Con broche de oro Venciendo Angélico Si no tendremos Nuevo campeón Pero esto Hay que esperar Todavía tenemos Mucha cuerda Mira nada más Se van a lo que No maneja Angélico Este mano a mano Angélico Necesita espacio Necesita empezar a volar Eso mira nada más Poco a poco Pero le contesta El hijo del fantasma Arturo Rivera Está buena Pues Se ve muy difícil El panorama Para Angélico Para demostrar Su capacidad En esta lucha Mano a mano Ya lo tiene Lo va a soltar Contra las cuerdas En medio viaje Se queda Dos Casi Se lo llevaban Para depositarlo En un esquinero Y ahora la casita A manos Una enredadera De uno Dos Le pone Lo terminó El ingeniero De entregar Las escrituras Aquí están las damas Observando Detenidamente Lo que hace Angélico Lo que hace Hijo del fantasma Viene Angélico Otra vez Ahora con Double Stomp Castigando perfectamente Ahora Espalda plana Me parece que puede ser O no Solamente dos El hijo del fantasma Que fortaleza Del hijo del fantasma Después de todo esto Levanta la espalda Después de un viaje De 18 horas de ida 18 horas de regreso De México Japón Japón México Está entero Como nadie Lo mismo que Angélico Que fortaleza Estos super atletas Que tenemos En la triple A Crucifix Power Bomb Lo podrá hacer o no Ya lo intentó antes Ahora Ahora Vuelve a escapar Vuelve a escapar Recuerden que este es el castigo Favorito de Angélico Y ahora para castigar Y aplanar Y tapar Y acabar Y solo dos Solo dos Solo dos Solo dos El hijo del fantasma Y dice No puedo creerlo No puedo creerlo Eran tres ¿Por qué cuentas dos Piero? ¿Por qué cuentas dos Piero? Porque pues es lo que Tenía que contar compadre Está bien Ya diste color A quien le vas Ya dice que está liquidado El fantasma Líder De la secta mexicana Del grupo mexicano Que quiere acabar con la invasión De otros países Y como quiera que sea el australiano Pues es de otro país Así que denle Digo australiano Sudafricano No hay pues Hay una Avención Amigos de la Estado de México Aquí está Directamente de Sudáfrica Un luchador Totalmente internacional Su capacidad Va más allá De lo creíble Jamás se cansa Jamás se agota Siempre está con una gran disposición Su nombre de Pila Su nombre de Pila es Alan Breda De Sudáfrica Pero también de España Pero ahora también de Japón Pero más aún de México Con ustedes Un grito de las mujeres ¡Angélico! 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 Un intérpido de la lucha libre Cada vez más asentado Más grande, más fuerte Mitad dragón, mitad serpiente Ese cinturón le ha costado mucho trabajo Vean nada más esta tapa Y esa lengua que viene a devorar Rivales Él es Drago El único Diario Aumenta Su caudal de Fanática Conocido Como el campeón De chocolate Actualmente posee este título El de peso crucero Que no pone en juego Nada más Lo presume Tres pesos cruceros de alcurnia Pero él es el que manda El actual campeón El rey del Ulala Con ustedes El hijo El hijo Del Fantasma Ulala Ulala Antes de iniciar la batalla Escuchemos a Drago Por favor Su atención Por favor Ey un momento por favor Quiero decirte algo Fantasma Luces bien con ese campeonato crucero Te ves muy bien Pero estaba pensando Que esta noche Angélico Y Drago Nos merecemos La oportunidad Por ese campeonato Creo yo Que los campeonatos Los campeonatos Son para exponerse En el momento Que sea Así es de que Te propongo Que en este momento Y en esta noche Ante todo este público Hagamos Esta lucha De campeonato Que te parece Buenas noches Los reyes Estacala Drago Angélico Son grandes luchadores Y tienes razón Los campeonatos Son para exponerse Y si este público bonito De los reyes Estacala Quiere lucha De campeonato A ver a ver Quiere lucha De campeonato Pues entonces Será Lucha De campeonato Crucero En un inicio Era una batalla De triple Weight Dance Y ahora Se ha cambiado Lucha Por el campeonato Crucero Felicitaciones A los tres Luchadores Que triunfaron En pasados días En el Coraco Y Hall De Japón Todo listo Aquí está la batalla Por el campeonato Crucero Lucha Con estilo americano El primero El primero en vencer Gana Eliminación Eliminación A ver Dígame Fantasma Tanto Drago Como Angélico Son grandes luchadores Y se merecen La oportunidad El ganador Será El que elimine A los otros dos Me parece perfecto Está bien De acuerdo Le faltó Rematar Bueno pues Esta es una lucha De campeonato Mucha atención Drago Que tiene unas ganas Inmensas De atender A todo su público Angélico Y el hijo del fantasma Esto Esto está de ensueño Jesús